Gracias, muy buenos días. A 65% se eleva los casos positivos de COVID-19 en la red de E-Salud ICA. En informe detallado, exitosa, el gerente de la red de E-Salud del Dr. José Hernández Sanchante indicó que desde la semana 23, en lo que va del año, se ha registrado un incremento de casos positivos. Es decir, se tenía inicialmente 12 casos confirmados, sin embargo, a esta semana 26 aumentaron a 95 los casos positivos, lo que representa un incremento de un 65%. La mayoría de los casos son de manejo ambulatorio, sostuvo el funcionario. Por tanto, era necesario conocer si de estas cifras existen casos graves, a lo que Hernández indicó que actualmente en esta institución existen dos pacientes en UCI y en cuidados intermedios están cuatro de ellos. Escuchemos. Sí, efectivamente, en nuestra red hemos observado que desde la semana 23 se están incrementando el número de casos notificados positivos. De tal manera, si hacemos una comparación, en la semana 23 teníamos 19 casos confirmados y para esta semana 26 tenemos 95 casos confirmados, es por semana. De tal manera que hemos observado que hay un incremento en un 65% de estos casos a la semana 26. Sí, efectivamente, pero lo que sí podemos manifestar es que la mayoría de los casos son de manejo ambulatorio. El número de pacientes hospitalizados realmente se mantiene, es bajo el porcentaje. Afortunadamente, los efectos de inmunidad a través de la vacuna están funcionando, según sostuvo Hernández Sanchante. Agregó que los pacientes oscilan entre 35 a 55 años de edad. Finalmente, en relación a la posibilidad de la fiebre del mono en Ica, indicó que hay un paciente que representa algunos indicios similares a los que esta enfermedad, pero no podemos adelantar ni siquiera como un caso sospechoso. Por tanto, pidió calma porque aún se tiene que investigar bien el caso. Informó Freddy Guevara en Ica, la 97.3 de la frecuencia modulada. En julio, exitosa la voz de la patria.